Hola, acabo de llegar, nos vemos esta noche. De la disco al hotel, bañarnos en placer, me encanta esa fragancia, que tiene esa chanel. Y ese booty que mata, y tu aroma que me arrebata, que ya vive la vida viajando, y se vive el amor y gastando. Y ese booty que mata, y su cuerpo que me arrebata, que ya vive la vida viajando, y se vive el amor y gastando. Mi gata es de la calle, con guille de fina y me gusta, la llevo a un restaurante y al ambiente se ajusta. Chicken noodle, my baby, no sale sin su rugel. Yo soy su mal tecio, ella mi perreita es poder, mami mueve esa cola, ella nunca anda sola. Un corrillo de sicarias, todas de carola, no se aceptan ni feas, ni flacas, ni chumbas. A todas tus amigas, los gatos se los tumban, ya les gusta salir con herder poder. Mucha fronquiajera sin dejarse ver, super culiao, así se mantiene la cosa, ella sabe que yo tengo cien y no es celosa. Y es la locura, y es calle pura, semi desnuda, una locura, y de legito tú la ves, el flow de cara se la ves. Tienes vida envidiosa porque está poderosa, independiente y corre sus cosas, y de legito tú la ves, el flow de cara se la ves. Y es seguro y que mata, tu aroma que me arrebata, ella vive la vida viajando, se vive el amor y gastando. Y es el booty que mata, es un cuerpo que me arrebata, ella vive la vida viajando, y se vive el amor y gastando. Yo soy su perrito de raza, el nene de casa, ellos hablan de grasa y pa mi que son guasa, guasa. Yo man, como brinque se pula y me gusta el flow, tuyo rubio y con las carmines. Tiene las taxis, tiene las toros, un presidente y el cubanón de oro, independiente, ya no hay quien le mete el diente. Y solo escucha música de los delincuentes, los mejores del mundo, de cero a cincuenta. En la lenta, sudando tú te ves violenta, bien derecha, como una flecha, las tiene hechas. Y llama al cirujano porque no está satisfecha. Un príncipe. Es una dulzura, es calle pura, semi desnuda, es una locura. Y de lejito tú la ves, el flow de cara se le ve. Que no es mi envidiosa porque está poderosa, independiente y corre sus cosas. Y de lejito tú la ves, el flow de cara se le ve. Y ese booty que mata, es tu aroma que me arrebata. Ella vive la vida viajando, y se vive la movie gastando. Ey yo. This is. De camino pa' la cima. Yo solo dije. El príncipe. El príncipe. Coscuyuela. Con el presidente. Jay. Jay Álvarez. El mueca. Montaner. The producer. Esto es pa' perrearlo. Rock Wilder. On top of the wall. Music. Tú sabes cómo es esto. Directamente de las fábricas de dulce. El príncipe. Dímelo Javis. Elia. El meco de us. Esto es un palo detrás del otro. Rock Wilder. Los. On top of the world.